Ok, señoras y señores, ¿cómo ustedes? Traídos desde el espacio. En manos, en manos. ¿Por qué? Porque miren, nada por aquí, nada por aquí. Entonces, traídos desde el espacio sideral hasta la Tierra, llamamos aquí al escenario a nada más y nada menos que el extraterrestre. ¿Qué es la Tierra? 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 La Tierra bien bonita. ¿Qué es la Tierra? He recibido un mensaje en nuestro planeta. ¿Qué es la Tierra? Esa. Esa. Es que miren, esa es cosita. Esta es cosota. Y eso no me gusta. A lo puto. ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? Yo quiero una cosita. 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 Ah, pero sí. Ah, pero sí. En el lugar indicado. Si. Aterrizando es igual indicado. Sigo. Sí. Si. ASA. La Tierra es el lugar. Aquí está el lugar. Aquí está el lugar. Aquí está el mascar y se agiramos. ¡Estoy del maravillido! Dos cintas DVURDS Vamos a darle a me Pastor Miren la Jenny Se desapareció ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, el DJ, el DJ Le cortó la Le cortó la música ¿Va a creer? Está bien, ya es cosa DJ Ya es cosa DJ Vaya, ajá Entonces, al final extraterrestre ¿Encontró la cosita o no la encontró? Sí la encontré, pero no aquí, allá Ah Y no era cosita, era cosote Ah Cosote Esa cosota Cosota, ok Póngale la pista otra vez, por favor, para que vayan de la cosota Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Bienvenidos a La Grita Dame tu cosita 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 Muerte, maravilla Muerte para allá Dame tu cosita 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 Ah, esa es la cosota Ok, DJ, ya vimos cuál es la cosota Gracias, gracias Ya vimos cuál es el chistín Chistín Abuelo Abuelo, abuelo extraterrestre Vaya, vamos a ver ¿Qué le pareció a usted? Andá chatea la abuela Al restaurante me gustó bastante Porque es todo verde Le di un 10.10 Ok, algo por ahí Me está sonando Bien parecido A la creatividad también le puse 10 ¿Por qué? Porque había escuchado esa canción Ok Y el desempeño también le puse 10 10 Bien Interacción con el público Chérez que nadie, nadie estaba aplaudiendo Entonces, mi modo, le puse 2 Ah, ok Su abuelo aplaudió Contenta estaba Es que ahí ¿Sabe por qué? Ajá, cabrón ¿Sabe por qué? Porque no te salve Por eso te ganaste el abuelo Esto verde Y no traigo nada más No le puse nada más Ok ¿A usted no le gusta el verde? No le gustó el verde Se hubiera traído como una pistola de agua Ah, para que sea un extraterrestre real Lo que es Es que él dice Ningún accesorio No vio la nave Es cierto Es que ajá La nave te faltó ¿Es que este terreno es pobre? Sí Esta terreno es ¿Es que este mechado te hace? Ajá No vine, me me echaron En la creatividad Te puse nueve Nueve en creatividad Ok En el desempeño Ocho Ok En la interacción con el público Diez Diez con la interacción O sea, él le gustó que fuera a bailar con todos los del público Ok Vamos a ver usted ¿Qué le pareció? No necesitaba ver eso una vez Y mucho menos dos veces Detaccionado No, es que como aquí llegaba Una cosita ¿Qué es una cosita? Vale Una cosita Ah, sí Vale Entonces dos veces la vino a enseñar aquí enfrente El baile, el baile El baile Ok ¿Cuánto le puso entonces el de vestuario? En vestuario nueve Porque no se le podía poner mucho más Pero había potencial Ok Le faltaron las patas verdes también No trae nada Es como manera Dice que Confirmando lo que digo Chistín Nada por delante Nada por detrás Y tampoco ningún otro accesorio En el camino me las quitaron O sea, vos agarraste la paja De que de verdad es nada Es nada En desempeño En desempeño le puse nueve y medio Y interacción nueve y medio también Ok Desempeño nueve y medio Y también en interacción nueve punto cinco Y vestuario ocho Ocho vestuario Creatividad ocho punto cinco Desempeño ocho punto cinco Interacción con el público nueve Ok Vaya Así lo vieron los jueces Ok Hola Ok Ahora vamos a ver Vamos Hola Este Ocho nueve Ok Ok Vamos a ver Vamos a llamar Vamos a llamar hasta acá Al escenario ¿Va a ocupar o no a ocupar? ¿Va a ocupar o no a ocupar? Sí Ok Pero cuando Dios se lo dé Ok Vamos a llamar Hasta acá Desde Guadalajara Jalisco Así es Sí Desde Guadalajara Jalisco Desde el rancho Los tres Potrillos Desde el rancho Los tres potrillos Así se llama mi cantina Ah Ok No, no, no Se llama Ok Desde Guadalajara Jalisco Desde México Para todo el mundo Invitamos A pasar La quesadilla Por todos La queso La queso Por ti Ok Para ustedes Señoras y señores Desde Guadalajara México El charro de charros Chente Fernández Tengan todos muy buenas tardes Compañeras De un beso mamacita Chente 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 Pero soy Soy Otra vez Ponte Señor Allá Hablan Señor Dios Aguárdalo Yo soy De Fernández Así que Yo les traigo Una canción Chente Chente